Por orden del rey estamos reclutando mosqueteros. Me gusta servir al poder. Pedirle que exponga el collar de arretes que le regalasteis. No se pierde un regalo. Hay una persona que puede salvaros. ¿Quién llevará la carta? De eso me encargo yo. ¡Otro para uno! D'Artagnan y los tres mosqueteros. El sábado a las cuatro de la tarde. 13 TV. ¡Apostamos por el verano! ¡Apostamos por el verano!